Hola amigos de Ventana Verde Bueno pues hoy vengo para hablar de un tema de actualidad sorprendentemente en un canal de televisión he visto un moderador y dos especialistas en el tema que estaban hablando de un gravísimo ataque que estamos sufriendo los humanos de hormigas bueno claro inevitablemente estaba haciendo zapping pero me quedé y estuve escuchando los minutos que duró la charla seguían hablando de plantas invasoras y bueno esto es un tema que es importante, es grave, todas las comunidades autónomas tienen un listado de especies invasoras en cuanto a plantas y evidentemente pues también en cuanto a animales y bueno y esto es normal porque cuando en el mundo hay tráfico, hay movimiento de plantas hay movimiento de tierra hay movimiento de animales hay movimiento de personas las personas transmitimos enfermedades y nos vamos a otros países donde podemos tener enfermedades y así recíprocamente pues nos vamos intercambiando las enfermedades las plagas en fin, bueno esto simplemente el tema era una hormiga una hormiga que en Italia ha desatado el pánico una hormiga que es una hormiga que provoca picado que produce unas picaduras y ha habido ya varios pacientes en el sur de Italia en el Trastevere en la zona de Sicilia y por lo visto pues bueno pues han detectado que había 88 88 puntos donde había este tipo de hormigas una hormiga específica que ataca al ser humano y que produce esas picaduras o mordeduras bueno realmente hay decenas de hormigas yo por supuesto que no soy un entendido en el tema pero si tengo la experiencia de conocer a una hormiga que en Venezuela la llaman Candelita Candelita en Cuba la llaman Satán y tuve la experiencia de conocer a estas a estas familias en un cultivo de tabaco estábamos visitando visitando una plantación y estábamos en una zona donde había agua donde se captaba el agua para regar y bueno y inocentemente pues pisé un punto donde había donde había parece ser un montón de hormigas que estaban y que no se veían aparentemente bueno pues yo lo que puedo decir es la explicación de por qué se llama Candelita Candelita ya sabéis lo que es una candela la candela el fuego en fin la sensación cuando me avisaron me dijeron cuidado no pises ahí bueno cuando me dijeron no pises ahí yo tuve una sensación de que se me quemaban los tobillos y me subía hacia la rodilla me subía el fuego y afortunadamente había una pequeña laguna ahí al lado y me metí me tiré al agua para poder para poder acabar con esa sensación que es horrorosa bueno pues esto es a lo que vamos simplemente que evidentemente hay plantas invasoras hay especies animales invasoras hay enfermedades humanas que se transmiten que vamos a contar de la pandemia del COVID y de las que vengan y realmente hay un montón hay una infraestructura muy importante en el caso de las plantas por ejemplo que hay plantas aquí fue un caso muy famoso en el norte de España en Asturias que habían plantado una planta que se llama la hierba de la pampa que echa un plumero y blanco y es muy vistosa desde el punto de vista de la jardinería no necesita ningún mantenimiento y entonces pues la gente normalmente la dejan crecer y crecer y había una una autovía que estaba completamente forrada de hierbas de la pampa bueno pero claro es un problema de mantenimiento es un problema de que hay que conocer las especies hay que clasificarlas y por supuesto hay que controlarlas y eliminarlas pero tanto en especies vegetales como en especies animales o sea esto es así y porque todo esto además termina afectando al hombre ha habido un gran problema lo que pasa es que claro hoy no hay noticias y entonces las noticias son las hormigas pero hay un gran esta hormiga que os digo yo que tuve la experiencia de conocer se llama guasmania la llaman candelita la llaman hormiga del fuego etcétera bueno pero ha habido en España un problema en los últimos años en los últimos 20 años no estoy hablando de de un periodo corto que que ha sido la el picudo que es un insecto que ha atacado a las palmeras canarias al fénix canariensis pues es realmente el fénix canariensis la palmera canaria es una palmera espectacular es una palmera gruesa es de las palmeras más caras que hay tarda es muy lenta de crecer pero es de gran belleza y de un porte que realmente es muy potente desde el punto de vista plástico en un jardín llena un jardín pues hemos visto como en ciudades en provincias en municipios locales sobre todo en zonas donde zonas costeras aquí empezó por ejemplo el foco parece que empezó en Granada en Almuñeca en un vivero y bueno y ha sido desastroso ha acabado prácticamente con las palmeras canarias hace ya un año un año y pico prácticamente que en el sur de España y en la costa se empezó a paralizar pero el paisaje ha cambiado totalmente claro hay una responsabilidad primero la administración local la administración local tiene responsabilidad sobre las plantas públicas que están en parques y jardines pero tiene también responsabilidad sobre en estos casos de plagas y enfermedades sobre las plantas privadas y entonces tiene que advertir a los propietarios que en sus jardines tenían este problema pues que tenían que solucionarlo y eso de hecho me consta que en el caso de Andalucía y en el caso de otras comunidades autónomas se han tomado muchas medidas se ha gastado dinero en hacer lo que pasa es que bueno ha habido focos que no se han acabado con ellos y eso ha provocado un daño tremendo es una planta que ha desaparecido en gran medida del paisaje y eso sí que es una catástrofe porque es un daño económico es un menos valor que tiene el paisajismo de una ciudad o de un pueblo o de un entorno y realmente hay una administración local que directamente tiene que solucionar el problema pero luego por encima de eso las comunidades autónomas tienen un servicio de plagas que es el que tiene que estar atento a todos estos temas de lo que viene de lo que va a venir en el caso de los naranjos la filosera de Marruecos sería innumerable y lo primero que hay que hacer es el listado de plantas de especies que son invasoras pues hay que controlarlo y no pasa nada hay que controlarlo y controlarlo significa eliminarlo eliminarlo con los productos que están homologados y están específicamente recomendados por el Ministerio de Agricultura y en muchos casos todo este tipo de madera de palmera de árboles que han estado infectados pues quemarlos quemarlos pues nada más era una reflexión sobre una noticia inocente una hormiguita bueno pues nada hasta pronto gracias